Pon una reja al frente y la treparemos Pon una pared y la tumbaremos Si al otro lado dan nuestros sueños Si al otro lado dan nuestra libertad Nosotros somos de América del Sur Venimos de abuelos con alma y guerreros Nosotros vamos en busca de luz Y nuestras almas van con fuego Pa' quemar las mentiras que matan el amar Pa' fundir las cadenas que amarran el pensar Pa' quemar propaganda que no sirve para nada Pa' quemar la nostalgia de lo que ya no está Pa' quemar la maleza y volver a sembrar Y de nuevo vamos a intentar Si no lo hacemos volvemos a tratar Y de nuevo vamos a intentar Si no lo hacemos volvemos a tratar Este sistema no es de nuestro agrado Porque amenaza nuestra libertad Hay un error en el pasado Que se repite en la actualidad Una soberbia y un descaro Que envuelve a toda la humanidad ¿Qué pasa con los ríos? ¿Qué pasa con los ríos? Ya no llegan al mar ¿Qué pasa con los niños? Ya no saben jugar Y de nuevo vamos a intentar Si no lo hacemos volvemos a tratar Y de nuevo vamos a intentar Si no lo hacemos volvemos a tratar Quieren callarme pero mis palabras pesan Pesan más juntan que guerra Pesan más que toda la tierra Viajan desde mi garganta hasta la costa selva y sierra Y aunque parecen tranquilas Mis palabras cortan como sierra Muchos se borran con billetes verdes gordos Pero si conciencia habla sus espíritus son sordos siempre guardo A mi pasa todo en el bolsillo para sin nunca olvidarme Donde estupe de chiquillo ni con quién es Aquí no hay nadie que nos frene Nuestra sangre está caliente y hierve como labardiente Loco a mi me subestiman solo les muestro los dientes Apariencia mienten mucho como nuestros presidentes Me quiere cambiar las ideas con discursos que marean Me quiere llevar la merea pero yo gano la pelea Se quieren meter en mi mente pero mi mente los patea Libertad pa' la cabeza loco Nadia no moldea Me quiere cambiar las ideas con discursos que marean Me quiere llevar la merea pero yo gano la pelea Se quieren meter en mi mente pero mi mente los patea Libertad pa' la cabeza loco Nadia no moldea Pon una reja al frente y la treparemos Pon una pared y la tumbaremos Si al otro lado está nuestra libertad Y de nuevo vamos a intentar Si no lo hacemos volvemos a tratar Y de nuevo vamos a intentar Si no lo hacemos volvemos a tratar Oye acaso Es pochible Si no lo hacemos volvemos a tratar Si no lo hacemos volvemos a tratar